Bueno, supuestamente me están escuchando el porqué, el porqué estoy afuera sin duda, principalmente Vale, te quiero Puggy, no caigas, aprieta más el acelerador, que estás en la recta final, perlucha, sos la onda, como dicen aquí en México, tenés una fuerza muy grande. Bueno, Alex, dramática, querida, me fascina pedirte y extrañaré mucho eso, sonríe la vida, te falta poco, ah, una de las cosas, odio Fidel, tu chango asquerosa, marichuy, ojalá vayamos a Guadalajara y lo pasemos muy bien, y nos tomemos mucha chela. Guicho, seguramente ya sabrás si sos papá o no, lo importante es que así como sos, se te aprecia, no seas tan denso y abres tus oídos y tu corazón. Jackie, yo hago la robótica, jaja, yo creo que no sos así, está bueno conocer tu parte humana, que es mucho, Fabi, bueno, te digo a Esteban para que llores, espero que tengas lágrimas en los ojos, nena, admiro tu fuerza, y que un boludo lo he traído mucho, México me abrió las puertas y ustedes fueron prueba de ello, fuerza, fuerza, que ya queda poco, lo quiero mucho, el boludo.